En este vídeo vamos a hablar de la siembra de tareas de marzo en el huerto, huerto urbano o bancales, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Además, explicaremos al final del vídeo brevemente sobre el cultivo en macetas, en espacios pequeños o donde no se dispone de la tierra adecuada para el cultivo, selección de macetas, plantas, riego y ventilación, así que quédate hasta el final del vídeo. En cuanto al hemisferio norte, marzo marca el final del invierno y comienzo de la primavera. El clima comienza a calentarse, aunque las tormentas de invierno son posibles en algunas áreas. Hay que proteger las plantas de las heladas. Es el mes en el que hay tareas muy importantes a realizar, como por ejemplo, lo primero, preparar el suelo. Hay que limpiarlo, quitar las malas hierbas o removerlas y airear la zona donde vamos a tener nuestros cultivos. Además, aplicaremos abonos orgánicos y puede ser compost o humus de lombriz, para aportar nutrientes y mejorar la calidad del suelo. El compost sería una muy buena opción, ya que lo que hace es suministrar nutrientes gradualmente a medida que se descompone, mejora la estructura y calidad del suelo y aumenta la retención de agua, muy importante en épocas de sequía. Antes de nada, decirte que te suscribas al canal, para poder seguir haciendo vídeos como este. En este mes se puede sembrar acelga, cale, espinaca, escarola, remolacha, rúcula, lechuga, rabanito, zanahoria, apio, cebolla y ajo, cebolla de verdeo, calabacín, calabaza, maíz, alcachofa de verano, canónigos, patatas, pepino, puerro, berenjena, pimientos, tomates, sandía y melón. De todas las que hemos dicho, en macetas se pondría a plantar variedad de ellas, como por ejemplo las cebollas, zanahorias, todo tipo de lechugas, acelgas, berenjena, pimientos. Es el poco también de plantar frutales. También se puede en maceta, plantaremos bulbos, como gladiolos, tulipanes. Además, es buen momento para plantar flores anuales, como pensamientos, petunias, caléndulas, geranios. También hierbas aromáticas, como el perejil, el tomillo, el romero. Época también del trasplante de macetas. Por otro lado, controlaremos las posibles plagas, como el pulgón, por el cambio de temperatura. También las babosas y caracoles. El uso de ceniza puede ser una muy buena opción para estos. Pero para las plagas, como el pulgón, se puede usar cualquier otro que tenemos en el canal. En cuanto al riego de nuestros cultivos, este mes las temperaturas pueden ser variables. Hay que aprovechar el agua de lluvia. Por otro lado, en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, marzo marca el final del verano y comienza del otoño. Las temperaturas empiezan a enfriarse y la lluvia disminuye, salvo en regiones tropicales. Este mes es buen momento para preparar el huerto y sembrar variedad de hortalizas y plantas. También hay tareas a realizar. En cuanto a la siembra, se puede cultivar acelga, espinaca, lechuga, achicoria, rabanito, apio, nabo, puerro, cebolla, zanahoria, habas, hinojos, judías, guisantes y coles. También tenemos flores que plantar, como pensamientos, violas y de hacer esquejes como de lavanda, salvia y romero. En cuanto a las tareas de marzo, se ha de preparar el suelo. Lo abonaremos y extrairemos los bulbos para guardar como dahlias, begonias, gladiolos. Controlaremos las plagas como babosas y caracoles. Como os decía, para quienes tienen poco espacio para cultivar o desean plantar en maceta, también para un jardín en la terraza o balcón, decir que es una excelente idea de cultivo. Solo hay que tener unos cuidados básicos, como por ejemplo, seleccionar la maceta adecuada, que debe permitir que la planta crezca y tenga espacio para las raíces. Tiene que tener orificios por donde salga el agua y la planta respire. Además, hay que seleccionar las plantas adecuadas, tanto para el tamaño de la maceta como la luz y el espacio para crecer. La tierra debe tener nutrientes y también ser drenada. Se puede añadir abono o fertilizantes. Lo importante es que la tierra tenga los suficientes nutrientes para que la planta crezca sana. Lo ideal sería un mordombriz, que si no se tiene una vermicompostera en casa, se puede comprar, así como la fibra de coco. Las plantas en maceta necesitan riego con regularidad, pero no hay que regar en exceso. Si no, las raíces se pueden pudrir. También necesitan luz y ventilación. Necesitan espacio y ventilación para mantenerse saludables. Como decía, aunque no se tenga mucho espacio, cualquiera puede iniciar su huerto. Basta con ponerle ganas y mantener unos cuidados básicos. Como dicen, la agricultura es un arte y los agricultores los artistas. No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte al canal.